Y aquí estoy con Poncho de Ligres, el magistral, que se nos casa. Si él llamó a casar, pues dice, no, pero sí, ya lo comprometí. Y no se pierdan los shows de la Regia Show, de las mejores de todo el planeta, lo dice el magistral, lo dice el italiano. Para Poncho de Ligres, la Regia Show.